Hola, en el segmento de consejos para una salud integral de día de hoy, quiero ofrecerte la siguiente propuesta. Si tú eres una persona que padece de fatiga, que te cuesta trabajo dormir, que amaneces eso con cansancio, con la sensación de pues no haber dormido bien, incluso te aquejan síntomas de ansiedad, de tristeza, y sobre todo si se acompaña de dolor en el cuello, especialmente en la región posterior y en menor medida la lateral, e incluso la región baja de la espalda, lo que es propiamente la zona lumbar, antes de hacerte pruebas innecesarias o acudir con medio mundo y buscar que te acomoden ese tipo de cosas, considera lo siguiente, es muy probable que tú estés sufriendo las consecuencias de la nomofobia, es decir, del uso excesivo del smartphone o el aparato celular. Así que el consejo más importante antes de gastar innecesariamente en cosas que no van a ser, sino pues eso, confundirte más por pedirte estudios de todas clases y no lograr un diagnóstico pertinente, certero, simplemente abandona ese mal hábito. Es increíble, pero una cantidad brutal de personas sufre de este problema y no hace nada al respecto, cuando es la solución más factible. Así que orden en tu vida y recuerda, toda elección implica renuncia y toda decisión conlleva una responsabilidad. No uses tanto el smartphone, no uses tanto las redes sociales. Si te vas a dormir, realmente vete a dormir y no te lleves tu celular a la cama.